Hola mis niñas, miren, yo ya sé que este, ya se lo subí, de hecho ya está, ya lo han visto un millón de veces porque sé que se comparten en los grupos y todo eso, ¿no? Pero bueno, en fin, quiero hacerles una pregunta, chicas, ¿por qué quise ingresar más de mil, dos, no, dos mil pesos mi cuenta y no me da chance? Se me dice que mi límite es mil novecientos, ¿por qué? Entonces ya no pude pedir cosas de atractivas, de oportunidades, más que una, que otra cosita que pidió mi esposa. Bueno, mis niñas, este, quiero mostrarles pues a detalle, ¿no? A detalle, a detalle, aquí los productos y mencionárselos para recomendar o no. Estos, estos spray son muy buenos, se los recomiendo muchísimo, de verdad los dos son muy buenos, huelen muy rico, tienen protector UV, vean ahí está. Los delineadores, mis niñas, yo me los quería pedir, pero no pude, chicas, no me dio chance ya la aplicación, no sé si así es en el primer pedido y al siguiente tengo acceso, no sé, no sé, pero bueno. Este, pues yo quería pedirme los tres, chicas, para hacerles reseña y ustedes me lo pidieron, de hecho, pero ya no voy a pedir, mis niñas. También quería pedirme estos, pero no, son diferentes, no son las tintas, este es un gel fijador, no es una tinta en sí, es un gel que solamente pues permanece conforme tú no lo mojes, ¿no? Y bueno, aquí está esta crema que igual este, pues está muy cara, chicas, la verdad no vale la pena, es muy cara, huele bien, huele como croqueta, pero, pero no, no vale la pena, es demasiado cara. Esta cosa no funciona. Esto también quería pedírselo a mi esposo, pero pues ya no, y este que no funciona, porque siento que no deja la boca limpia, ni su pasta, ni su enjuague, no son buenos. Este sí, sí es muy, muy bueno, de hecho, deberían aprovechar, está muy barato, es súper, súper bueno, tampoco, chicas, tampoco, tampoco, las ampolletas, este, son buenas, pero la verdad es que, no sé, yo ya prefiero mis mascarillas que ese tipo de cosas, porque te funcionan en el momento que lo usas y ya después es lo mismo. Y aquí está la zapatillita esta que, bueno, voy a estar metiendo pedido de esto, hoy, 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 chicas, hoy meto pedido para que me llegue este jueves o viernes, parece, no estoy muy segura, chicas, no estoy muy segura, pero estén pendientes en YouTube, y huele muy rico, mis niñas, es una fragancia que es medio extraña, pero sí, sí te llega a gustar. Y la colonia también, súper riquisísima, esto lo pidió mi esposo, pero él me pone el número 9 y está viendo que nada más son dos tallas, nada más, entonces, no, esto sí logré pedir, pedí lo de él, porque, pues, él más quiere estas cosas, esta cartera que está muy barata, el reloj, este exfoliante que a mí no me funcionó, quizás porque es, este, pues, para adolescentes, más que nada. Y por acá, ese cepillo, nada más la calcomanía es de, 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 ¿cómo se llama? De, de flamingo. Estos aretes no les encuentro nada de gracia. Las pulseras están carísimas, y a mi parecer, como que no, ese perfume igual a mí no me gusta, es como los típicos trendy, toda la línea trendy son igualitos. Y los delineadores, este de Quejel, también quería, este, probarlo, mis niñas, pero, les digo, ya no me dio chance la aplicación, no sé si para la próxima ya puedo hacerme pedidos, porque imagínense, nada más son tope, así como que no vale la pena. Los delineadores de Beauty Milk, también quería pedirme, no, son buenísimos, buenísimos, pero, pues, ya no, ustedes sí pídanlos, chicas, ¿ok? Vamos por este lado, aquí están los relojes, que igual mi esposo pidió este. Vamos a ver qué tal, y ya les haré reseño, ahorita viene muy barato este. Ese primer es muy bueno, es el mejor, el mejor primer que tiene Aravela. El delineador también es bueno, y aquí está su tratamiento, que huele bien rico a Tootsipop, súper delicioso, sabe rico y es un buen tratamiento. El perla negra no, mancha muchísimo, bastante, bastante. Y todo esto, no, 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 nada de eso. Esa mascarilla es buena también, es buena. Ese organizador no me gustó porque, pues, está muy, muy angosto y está carísimo, oigan, por el amor de Dios. No, igual este está carísimo, no, chicas, no. Bueno, por último, ay, la cámara no se me voltea, ahí está. Este, pues, ese, un topper, no, los calcetines sí son muy buenos, bolsos ya dije que no, nunca más, esos leggings no, porque son térmicos y hoy no. Bueno, pues, sí, nada de esto, recomiendo de esto, no, esto igual lo estoy usando y ni funciona. Oye, chicas, pues, bueno, más que nada era, ahora sí que comentarles y hacerles esa pregunta, ahí nos vemos en los comentarios, muñequitas.